en función a las calorías que él gasta por el ejercicio de bicicleta y nosotros le ponemos un MET mucho más alto del que en realidad está gastando, podríamos irnos muy arriba en el aporte de calorías. Básicamente podríamos sobreestimar 300, 400, 1000 calorías y entonces ahí se nos desfasa todo completo. Diríamos entonces que este método de los METs es muy exacto, es muy preciso pero tiene el problema de que como las fórmulas predictivas dependan de la apreciación del observador o del nutriólogo que calcula la dieta. El segundo problema que representan o que tienen es que este estilo dietético pues depende en gran medida de que ustedes logren recopilar las 24 horas completas del deportista y ahí hay un problema importante. Simplemente les vamos a hacer un ejercicio, que pónganse ustedes a pensar en qué hicieron las últimas 24 horas pero así exactamente las últimas 24 horas y siempre se les van a salir volando algunas horas y entonces ahí vamos a tener como ahí qué hago, ¿no? Entonces ahí están los problemas de los METs. Si es un método bueno, preciso, pero tiene sus bemoles, ¿no? Como las fórmulas predictivas. Aún así, en apariencia es más exacto que las fórmulas predictivas. ¿No les he subido esta actividad al...? No, sí, ya la subí, ya la subí a la plataforma. Bueno, ahorita chicos, y les confirmo, ¿no? Pero la tarea que van a tener ustedes, que esta tarea es para de aquí a la clase del jueves, es que van a tener que hacer un recuento total de 24 horas de su día. Empiecen por, desde que se fueron a dormir ayer y desde ese momento empiezan a contar hasta que se cumplan 24 horas con el día de hoy. Por ejemplo, empiezas, si ayer te fuiste a dormir a las 11 de la noche, empiezas a contar desde ahí, desde las 11 de la noche hasta las 11 de la noche de hoy. Vas a hacer un recopilatorio de tus 24 horas de día y vas a calcular los METS de cada actividad que hiciste para saber cuál es tu gasto energético total en función a los METS. Un detalle, puedes agrupar algunas actividades, por ejemplo, y es que en la lista de los METS vas a encontrar una para peinarte, una para bañarte, todo eso lo puedes incluir en una. Vas a encontrar, como decíamos, ¿no? Tiempos de comida. Entonces, junta los tres horarios de comida. Por ejemplo, si dices, a ver, me senté a desayunar como a las 10 y media de la mañana, acabé como a las 10.45 y la comida me senté a la una y media y acabé como a las 2.10. Entonces, ahí puedes juntar los 20 minutos de la mañana con los 40 minutos de la tarde, más lo que hayas tardado cenando y lo que hayas hecho de colaciones o demás. Entonces, puedes agrupar algunas para que no se te hagan tantas, pero la idea es que logres recopilar 24 horas completas, como en el caso de este sujeto. Tenemos 24 horas completas de su día. Asimismo, es el ejercicio que ustedes van a hacer, pero con ustedes mismos. ¿Preguntas de esa tarea? Profe, y estar en... Se cortó, no te escuché. ¿Me repites? Estar en clase tiene METS. Sí, 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 sí. Estar en clases tiene METS. Y ahí están también. No me acuerdo si aparecen como... Como estar... Como escuela... O como estar en clase tal cual. Pero sí se aparecen estar en clases. De hecho, también hay para hacer tarea en casa. También hay un METS para eso. ¿Alguna otra pregunta? Esa actividad que nos dejó ahorita es una que tiene para vencerse en CEDWeb el 8 de julio? Creo que sí, no estoy seguro. Lo voy a checar y les aviso. Es que está una que dice... Que así dice, pero no la he abierto nada más. Ahí pues aparece. No, este lo checo y les aviso. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que recuerden que las actividades como las subí casi todas al principio del cuatrimestre, hay actividades que están desfasadas en tiempo. Hay actividades que íbamos a hacer después y ya las hicimos. Hay actividades que ya debimos haber hecho y todavía no. Es desfasado porque... Si recuerdan, cuando empezó el cuatrimestre les había dicho que íbamos a ir moviendo mucho esa parte dependiendo de cómo fueran avanzando ustedes. He ido cambiándole mucho los horarios a las actividades, entonces de eso no se apuren. Yo les checo esa parte y les aviso. Nada más les comentaba, esa es la tarea. Voy a checar si ya está en la plataforma porque según recuerdo sí está. Si no, le cambiamos para ponerla y decirles. Muy bien. Ok, gracias. Vale, vale. Cambio de tema. Anoten por favor los datos de este paciente. Es un paciente masculino de 17 años que pesa 60... Es boxeador, pesa 64 kilos, mide unos 68. Desea competir en la categoría de menos de 60 kilos en 4 semanas. O sea que tiene que perder 4 kilos. Realiza el diet... Perdón, dice. Realiza el dietocálculo para este deportista logrando el objetivo de llevarlo a su peso ideal sin afectar su rendimiento. Vamos a someter esta parte. Todavía no vamos a ver esa parte de estrategias de modificación de peso. Bien. Vamos a revisar el aporte de nutrientes, de macronutrientes, en la distribución de la dieta del deportista. De antemano, como ustedes saben, los carbohidratos son sustancias, son un macronutriente que nosotros requerimos en gran medida en la dieta. De hecho, el aporte de carbohidratos en la dieta oscila entre el 50 y el 65% de tu valor calórico total. Hay que decir que ese aporte es el rango sano de una dieta. Y ante esta parte existe el debate actualmente sobre las dietas, por ejemplo, cetogénicas y de ayunos intermitentes que difieren de esta distribución. Ahora, un detalle muy importante es que esta distribución de carbohidratos dentro de la dieta correcta es importante. Es bien sabido que necesitas esa cantidad de carbohidratos para cumplir con tus funciones del día a día. Estos estilos dietéticos, por ejemplo, la dieta cetogénica y demás, un detalle importante es que no son favorables en cualquier tipo de deportes. De hecho, existen muchos deportes para los cuales este estilo es muy contraproducente. Ejemplos, tenemos el running, por ejemplo, el fútbol, la natación, entre otras muchas más. Parecen ser benéficas en algunos otros deportes, pero de hecho no es que el estilo cetogénico lo sea, sino que la distribución meramente y las IDRs de macronutrientes dentro de estos estilos desde hace mucho tiempo se sabe que son más bajas en carbohidratos y más ricas en lípidos o en proteínas. No es como que la dieta cetogénica sea algo nuevo y hayan descubierto el hilito negro en el arroz. Es algo que ya sabíamos desde hace muchos años, solamente ahorita se puso de moda. Ahora, un detalle importante. Como ustedes recordarán, en nutrición, pero principalmente lo utilizamos para cosas como las vitaminas y minerales, utilizamos algo que llamamos IDR. IDR, o ingesta diaria recomendada, representa los valores de la ingesta de algún nutriente que tú deberías tener para mantenerte en funciones óptimas y sanas. Bueno, se han hecho muchos estudios acerca del aporte correcto de las IDRs en deportistas. Vamos a ver algunos de estos hallazgos y descubrimientos. Por ejemplo, en cuanto a los hidratos de carbono, estos son metanálisis que me encontré, que me he encontrado en el tiempo. Si observamos, por ejemplo, una persona que hace actividad física moderada, hablamos, por ejemplo, en la clasificación de los niveles de actividad física, hablaríamos del deportista al atleta. Este es el moderado, deportista a atleta. Él requiere, por ejemplo, un nadador que es catalogado como deportista o atleta, requiere 5.3 gramos por kilo de peso. Para otro autor, como es Lumbbell, requiere de 6.5 gramos. Ahora podríamos decir entonces que un nadador que clasifica como deportista o atleta, requiere de 5.3 a 6.5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Pero si este mismo nadador, ahora fuera reclasificado, como atleta de alto rendimiento o un deportista elite, requeriría entre 8.2 y 12.1 gramos por kilo de peso. Ahora, en el caso de los corredores, y hablamos aquí de corredores en general, un corredor que cataloga como, por ejemplo, persona deportista o atleta, requiere entre 3.9 y 5.0 gramos por kilo de peso. Mientras que un deportista de alto rendimiento o un atleta elite, requiere entre 8 y 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Más del doble de una persona promedio. En el caso de deportes como el remo, se requieren 5 gramos por kilo de peso para un deportista o un atleta, y 10 gramos para un atleta de alto rendimiento o un deportista elite. Y en el ciclismo se requieren 5 gramos por kilo de peso para alguien moderado, un deportista o un atleta, y 10 para alguien de alto rendimiento y hacia arriba. Una pregunta antes de seguir. ¿Entendemos todos el concepto de gramo por kilo de peso? Sí. Voy a hacer un paréntesis ahí de todas formas. Y a ver, vamos a... Ya se va a estar. ¿Si ustedes recuerdan? Normalmente cuando ustedes calculan una dieta, primero sacan el gasto energético total, luego lo dividen en porcentajes, después lo dividen en... Esos porcentajes los convierten a kilocalorías, y luego calculan gramos, ¿verdad? Esa es la forma en la que normalmente ustedes están habitados y les han enseñado a calcular dietas. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de las proteínas, ustedes después calculan gramos por kilogramo. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Lo que nosotros vamos a hacer primero es calcular gramos por kilogramo, después los gramos, después las kilocalorías, y después los porcentajes. Vamos a suponer que yo tengo un paciente masculino de 70 kilos físicamente activo. Si nosotros calculáramos fórmulas, como por ejemplo Harris, Benedict y demás, nos tendría que dar algo así como 2,000, 2,200 calorías, más o menos. Se supone que una persona sana, y esta parte que voy a anotar, me gustaría que ustedes la anotaran en su libreta, una persona sana requiere entre 3 y 5 gramos por kilo de peso de hidratos de carbono. Esa es la IDR de carbohidratos para una persona sana promedio, de 3 a 5 gramos por kilo de peso. Mientras que una persona sana requiere de proteínas de 0.8 a 1.2 gramos por kilo de peso. Ahora, este 0.8 a 1.2 difiere según lo que tú leas. Porque, por ejemplo, la OMS dice que un ser humano promedio debería consumir 0.8 gramos por kilo de peso. Mientras que otras referencias te hablan del gramo, del 1.2 gramos y demás. Y de lípidos, una persona sana debería consumir de 0.6 a 1.0 gramos por kilo de peso. Esto siendo la ingesta diaria recomendada de cada macron cliente. ¿En relación a qué debes consumir más o menos gramos? Bueno, una persona físicamente activa o deportista debe acercarse a los 5, al 1.2 y al 1.0. Mientras que alguien sedentario debe estar cerca del 3, 0.8 y 0.6. Dicho eso, vamos a suponer que calculamos la dieta para esta persona. Bien, de hidratos de carbono, como la fórmula nos lo marca, él requeriría de 3 a 5 gramos. Vamos a ponerle 4. 4 gramos por kilo de peso. 4 por 70, ¿cuánto es? 280. Muy bien. 280 por 4, ¿cuánto me da? 1.120. Muy bien. Vamos a calcular ahora las proteínas. Vamos a ponerle 1.1. 1.1 por 70, 1.0. 1.0 por 70, ¿cuánto me da? 70. 70 por 4. 2.80. Muy bien. Y ahora vamos con los lípidos, vamos a poner 0.8. 0.8 por 70. 56. 56 por 9. 504. Muy bien. Ahora, sumen las casillas de calorías, sumen estos tres. 1.904. 1.904 kilocalorías. Entonces, decíamos que las fórmulas tendrían que darme entre 2.000, 2.200 o demás. Vamos a ponerle aquí 4.2. 4.2 por 70, ¿cuánto me da? 2.2. 4.2 por 70, ¿cuánto me da? 2.904. 2.904 por 4. 1.176. Muy bien. Vuelvan a sumar las tres casillas de calorías. 1.960. 1.960. ¿Cuántas calorías debería consumir una persona sana? ¿Cuántas calorías por kilo de peso? ¿De 2.500 a 3.000? No, 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 no. ¿Cuántas calorías por kilo de peso? ¿De 25 a 35? De 28 a 33 calorías por kilo de peso. Mientras que una persona físicamente, un deportista debería consumir de 35 hacia arriba. Así que si se fijan, esto nos da dentro de ese rango, ¿verdad? ¿Quieres aumentarlo? Bueno, puedes ponerle un poco más de proteína, por ejemplo, de carbohidratos. Por ejemplo, esto subirlo a 4.4 tal vez, y este tal vez a 1.1 o 1.2. Al final, el chiste de esto es que nosotros vamos modificando estos requerimientos hasta alcanzar la IDR del sujeto. Bueno, básicamente lo que acabamos de ver en la tabla anterior, que es lo de la ingesta en gramos por kilo, son las IDRs. O sea, ¿cómo sustituirías esto? Porque recuerden que esto es para una persona sana. Es cómo sustituiríamos eso ahora para un deportista. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No. No. Entonces, podríamos decir... Podríamos decir entonces, si agregamos... Olvidamos estos. Podríamos decir entonces que una persona sana requiere de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso. De 3 a 5 gramos por kilo de peso. Una persona sana. ¿Sale? Igual vamos a olvidar estos dos. Requiere de 3 a 5 gramos. Pero si la persona practica deportes de resistencia... De resistencia, ¿no? ¿Se acuerdan de los deportes de resistencia? ¿O los aeróbicos? Sí. Sí. ¿Cuáles eran? Díganme ejemplos de deportes de resistencia. Correr. Nadar. Natación. Fútbol. Ironman. Teatlón, etcétera, etcétera. Son deportes que duran mucho tiempo. Y alguien que practica deportes de fuerza... Ah, perdón. Alguien que practica ese tipo de deportes requiere entre 7 y hasta 12 gramos por kilo de peso de carbohidratos. Entre 7 y 12. Mientras que alguien que practica deportes de fuerza requiere entre 5 y 7 gramos por kilo de peso. Díganme ejemplos de deportes de fuerza. Crossfit. Crossfit. ¿Otro? Boxeo. Boxeo. Lo de las pesas. En el boxeo solamente los de categorías altas. El... Ah, sí o sí. Gimnasio, sí. Las pesas. El físico. El físico-culturismo. Bien, levantamiento de pesas también. Muy bien. Entonces, si tú tienes un corredor, por ejemplo, en función a qué tanto entrena o qué tanto su nivel de rendimiento es, ahí vas a decir entre 7 y 12. Sabiendo que es corredor, ya nada hace falta saber a qué intensidad se ejercita. Ahora, si tuvieras, por ejemplo, a alguien que va al gimnasio, ya nada hace falta saber cuánto... Sabes que es entre 5 y 7, ¿no? Por ser del gimnasio. Ahora, lo que nos falta es saber a qué nivel entrena para saber si es 5 o es 7. Este, más o menos así funciona esto. Después, con las proteínas. Como ustedes saben, las proteínas tienen demasiadas funciones. Un detalle importante con las proteínas es que normalmente los deportistas asumen que la proteína es como todo, ¿no? En el deporte, que sin la proteína no, no funcionan. Y eso es un error muy drástico. Las proteínas no lo son todo para el deportista. De hecho, en muchos casos, las proteínas, el excedente de proteínas, afecta el requerimiento energético. Pero bueno, en función a esto, un deportista tiene un requerimiento que oscila entre el 1.7, entre el 1.2 y el 1.8 gramos por kilo de peso. Ahora, tomando como ejemplo el mismo cuadrito de la tabla que acabamos de ver, pero ahora con las proteínas, y voy a agregar la tablita, la columna de arriba. Ahora, una persona sana, como sabemos, requiere entre 0.8 y 1.2 gramos por kilo de peso. Ese es el requerimiento de una persona sana. Ahora, una persona que realiza ejercicios de resistencia, otra vez el corredor, el nadador, requieren entre 1.2 y 1.4. Mientras que los que practican deportes de fuerza, como por ejemplo el cuate del gym, el crossfitero y demás, requieren entre 1.3 y 1.8 gramos por kilo de peso de proteínas. ¿Sale? Ahora, hay un detalle importante con lo de las proteínas, y es que se ha estudiado mucho este tema. Ahora, después del 1.8, no hay nada de evidencia que diga que realmente tiene ese efecto por comer más proteína. Y de hecho, sí hay una evidencia que sugiere que después del 1.8, aumenta la saturación renal. Así que un detalle importante es, ningún deportista tendría por qué ingerir más de 1.8 gramos por kilo de peso de proteínas. Nadie, no se justifica que ningún sujeto consuma más de 1.8 gramos por kilo de peso de proteínas. Entonces, tomar en cuenta ese detalle nada más. En la atención de este, de deportistas. ¿Preguntas hasta ahí? No. No. Ok. Dicen que no, porque voy a pasar directo los ejercicios y ustedes los van a hacer. Ok. Y después tenemos los lípidos. Como sabemos, los lípidos son infravalorados en el deporte. Así como las proteínas son súper valoradas, los lípidos son infravalorados. Nadie le da la importancia a los lípidos que en realidad merecen, pero son fundamentales. Son importantísimos en el deportista, más en deportistas de resistencia o deportistas con un alto gasto calórico. Porque, ¿cómo lo hacemos para darle muchas calorías cuando el volumen de la cantidad total de alimentos que puede caer es pequeña? Pues bueno, los lípidos salen al rescate de esto. En este sentido, como habíamos dicho, y voy a agregar otra vez el del paciente sano. Una persona sana tiene un requerimiento promedio de 0.6 a 1.0 gramos de lípidos por kilo de peso. Este es el requerimiento de lípidos para una persona sana. Una persona sana, un deportista de resistencia, otra vez tomamos el ejemplo del nadador de distancia, del corredor de largas distancias, tiene un requerimiento de 0.9 a 1.5 gramos por kilo de peso de lípidos. Y un deportista de fuerza tiene un requerimiento de 0.8 a 1.3 gramos por kilo de peso de los mismos lípidos. Entonces, a ver, el boxeador, el boxeador quiere pesar 60 kilos. Es una categoría baja, así que lo vamos a considerar como deportista de resistencia y no tanto de fuerza, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que ese boxeador que planteábamos en el primer ejercicio, o más bien al inicio de este tema, este boxeador... A ver, voy a copiar esto. Bien, vamos a plantear que este boxeador, como es de resistencia, tiene un requerimiento pues este ya medido, ¿verdad? Decíamos que de lípidos, de hidratos de carbono requiere entre 7 y 12. Es de resistencia, pero no es de ultra resistencia, así que vamos a ponerle 8, algo promedio. Sabíamos que es de 7 a 12, vamos a ponerle 8. Después, de proteínas, este sujeto tiene un requerimiento entre 1.2 y 1.4. Su requerimiento va entre 1.2 a 1.4. Vamos a ponerle 1.3. Y de lípidos. De lípidos, este sujeto requiere entre 0.9 y 1.5. Vamos a ponerle 1.3. ¿Sale? Bien. Él pesa 64 kilos. Entonces, ah, no. Pero nosotros queremos que compita en la categoría de menos de 60. Así que vamos a calcular todo con un peso de... Vamos a calcular todo con un peso de 58 kilos, que es el peso que yo quiero que este deportista tenga. Entonces, 58 por 8, ¿cuánto me da? 464. Ahora, 860. 800. ¿Perdón? 476. A ver, otra vez, otra vez. 8 por 58. 4. 464. Muy bien. ¿Por 4? 1.860. Sí, lo ponen. 1.856. Muy bien. Ahora, 1.3 por 58. 75.4. 75.4 por 4. 301.6. 1.3 por 58. Me va a dar lo mismo. 58 por... Perdón, me va a dar lo 75.4. 75.4 por 9. 678.6. Sumamos las tres casillas de calorías. 2.836.2. 2.836.2. Y ese es el requerimiento de calorías de este paciente. Ahora, si ustedes observan este método que usamos para calcular, es muchísimo más rápido. Más rápido que andar sacando el Harris-Benedict o que incluso andar buscándole en los meds y demás. Esta es la forma en la que nosotros calculamos calorías ahora. Ya nadie calcula calorías usando fórmulas ni nada de eso. La realidad es esa. Casi nadie lo utiliza. Salvo en algunos tipos de pacientes como los clínicos. Pero en nutrición deportiva, la realidad es que ya se calcula así, ¿no? Ya calculamos en gramos por kilogramo y demás. Vemos que cada deporte tiene su IDR de macronutrientes. Cada patología también tiene su IDR de macronutrientes. Y este es el método que nosotros utilizamos. Entonces, así prácticamente nada se ocupa saber cuántos gramos por kilo de peso requiere cada deportista. Según su especialidad, poder evaluar en qué nivel de competitividad está este deportista y en función a eso, calcular. Necesito saber entonces tres cosas. Primero, la IDR de macronutrientes para cada tipo de deportes y cada intensidad. Dos, el tipo de deporte que practica mi sujeto. ¿A qué área corresponde? ¿Deportes de resistencia o deportes de fuerza? Y la tercera, ¿a qué nivel competitivo está? ¿Es un paciente sano que hace ejercicio? ¿Es un atleta o un deportista? ¿O es alguien de alto rendimiento? Si funciona eso, ya puedo calcular el gasto calórico de esta persona. ¿Preguntas? ¿Dudas? La última que dijo para basarse en el nivel en que está de... Nivel de... no, nivel competitivo. Clasificación de los niveles de competencia. La primera clase que tuvimos. Segunda clase que tuvimos. No, fue la tercera. Fue la tercera clase. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta de esto? ¿Y cuál era la primera que había dicho? ¿Perdón? La primera que había dicho. ¿De qué? Para saber cómo determinar los porcentajes. Era la clasificación y... ¿A qué área pertenece su deporte? ¿En qué nivel de rendimiento está? Y las IDRs de los macronutrientes. ¿Qué? ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que se acabe? Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Y nos vemos el jueves. Ya nada más les confirmo de la tarea. De cómo se llama en la plataforma. Si sí está y si no la subo. ¿Profe no va a tomar captura? Ah, sí, sí, sí. La captura. Sí, es cierto. ¿Activan sus cámaras? Listo. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.